Para tus compras, para tu familia, dos precios más bajos y todas. Son bolivianos con 90. No lo olvides, el regalo para papá lo encuentras solo en Hiper Maxi. Ven, te esperamos. Además, contamos con una amplia variedad de productos para toda la familia. Oporta válida del 8 al 31 de marzo o hasta agotar stock en La Paz, El Alto y Cochabamba. Hiper Maxi, festejando 30 años juntos.